El día de hoy, el clero diosesano de Sicuani, presidido por Monseñor Pedro Alberto Bustamante, en su primera reunión presencial, después de varios meses, dada la pandemia que enfrentamos, abordaron algunos temas más urgentes para nuestra diócesis, como es el avance de la participación de las parroquias en la etapa de escucha de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, además de el tema sobre la peregrinación al Santuario de Huampo Huampo, la situación que viven nuestros hermanos en Haití y la alegre noticia de que el Señor sigue regalando vocaciones sacerdotales a nuestra iglesia con la próxima ordenación diaconal de dos de nuestros seminaristas. El padre Edgar Quispe nos comparte la conclusión sobre la peregrinación al Santuario de Huampo Huampo. Tocamos el tema de la peregrinación al Santuario de la Virgen de Natividad de Huampo Huampo, que realizaremos en cuatro fechas. Comenzaremos con la zona San Lucas, el 3 y el 4, y el resto de las semanas van haciendo las demás zonas. La última en peregrinar será la zona San Juan, el 24 y el 25. Esta peregrinación será presencial, pero también virtual. Les invitamos a que podamos ser parte de esta peregrinación en actividad de nuestra diócesis de Siguán. El diácono Gerardo Simón nos comparte la conclusión a la que llegaron después de abordar el tema sobre la situación de nuestros hermanos en Haití. En esta oportunidad les quiero invitar a que podamos ser solidarios con nuestros hermanos de Haití. Hoy día hemos tenido reunión de sacerdotes de nuestro diócesis de Siguán y hemos acordado en que este 28 de agosto se estará haciendo una campaña solidaria para apoyar a estos hermanos que están padeciendo estas consecuencias del terremoto por medio de Radio Siguán y Andes TV. Y el día 29 de agosto, domingo, también en todas nuestras parroquias estamos celebrando las misas, en la colecta que se va a pasar en las misas, y lo hagamos con esta intención única de apoyar a estos hermanos. Hoy nos necesitan ellos y este es nuestro objetivo, y es invitar a los hermanos a que puedan tocar su corazón y de verdad apoyar también. Y el seminarista Olger nos comparte la noticia de su próxima ordenación diaconal. Mi nombre es Jorge Cruz Arósquipa, soy de la parruquia San Juan Bautista de Coporaque, y en esta reunión Monseñor Pedro dio el anuncio de la próxima ordenación acá en nuestra diócesis, la ordenación de los diáconos del hermano Juan y de mi persona, y a la cual hermanos están invitados ya anticipadamente a esta celebración, y a la vez también recordando el primer año como diócesis de San Juan. La fe, la vocación y la caridad, vivida en comunidad, dan mucho más frutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!